Me vine temprano a la puerta del baile Me vine temprano a la puerta del club Parece temprano porque no hay nadie que gana de un baile Apágame la luz Adentro hay gente sacando las mesas Enfriando botellas pa' poder tomar En este momento se fue mi tristeza Ojalá venga alguien pa' poder bailar Dos pasos para acá, dos pasos para allá Dos pasos para acá, dos pasos para allá Bailando la polca en el baile Abrazo del pueblo, fiesta popular Dos pasos para acá, dos pasos para allá Dos pasos para acá, dos pasos para allá Bailando me siento del aire Con tanta alegría me pongo a gozar Dando una vuelta en la pista Esperando que exista una oportunidad Mi pose parece foto de revista pa' ver si algo pica en la oscuridad Calentando el vaso en la mano Parece mi hermano que voy a ligar Allá a lo lejos un ojo guinearon Y con la cabeza me invita a bailar Dos pasos para acá, dos pasos para allá Dos pasos para acá, dos pasos para allá Bailando la polca en el baile Abrazo del pueblo, fiesta popular Dos pasos para acá, dos pasos para allá Dos pasos para acá, dos pasos para allá Bailando me siento del aire Con tanta alegría me pongo a gozar Dos pasos para acá, dos pasos para allá Dos pasos para acá, dos pasos para allá Bailando la polca en el baile Abrazo del pueblo, fiesta popular Dos pasos para acá, dos pasos para allá Dos pasos para acá, dos pasos para allá Bailando me siento del aire Con tanta alegría me pongo a gozar Bueno, esto es mi amor